Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llegamos, llegamos como todos los fucking lunes. Ya, lo ya hablé malo rápido. ¡Ja! Se fue por chorra de monetización de esto. Ya, hace tiempo que no le metemos los lunes como hoy, así que... Súper contento, Corillo, agradecido. Vamos a tener un fin de semana medio cargado. Ya, lo llevamos como dos fines de semana cargaditos. Gracias a Dios que se nos están dando las cositas y eso. Vamos a charlar con ustedes un poquito de lo que hemos hecho. Y dos o tres temitas, Corillo. Dos o tres temitas que vamos a estar por ahí dándole. Y... ¿Nada? ¿Estamos...? ¿Qué? ¿Otra vez se fueron? Bah, fíjate eso. Bueno, Corillo, vamos a empezar con los muchachos. Vamos a presentarlos antes de empezar rapidito a hablar un poquito de caquita con ustedes. Así que... Alaito mío tengo al Mosky. Dímelo, Mosky. Dímelo, mi gente. Estamos activos. Dímelo, estamos activos. ¿Qué está pasando? Víjate los códigos otra vez. Estamos aquí. Ya tú sabes, güey. Eh... Al over, Mosky. Tenemos al hombre con la melena como Lion King. ¡Lion King! El DK. Dímelo, DK. Indica, Corillo. ¿Qué es la que hay? Estamos activos. Mira, todo el mundo a compartir y a dar like. Y ustedes saben que eso no le diga un recibito. Al hombre. Cobrándole eso. Es la clásica. Cobrándole un likecito, un compartirlo. Mira, si usted lo comparte, llegamos a otra gente. ¿Entiende? No seas así. No cojas el contenido para ti nada más. Bueno. Estamos activos. Eh... Vamos a empezar, Corillo, a comentar y a dejar ese like. Y a empezar a ver. Era Ruki, puso la baby, la DK. ¡Yiii! ¡Adiós! ¡Bandida! Brole, me llamaste, pero estamos aquí y ya tú sabes. Te tiro tan pronto, terminemos aquí. La bandida, le dicen. ¡Ale, ole, ole, ole! ¡No me llamas! La bandolera. ¿Viste? En verde el bandolero, la bandolera. ¿Qué le dicen? Le dicen la bardo, la bardo. Mira, por ahí anda Valer y dice los verdaderos códigos. ¡Yiii! Saludos, saludos, saludos. Mira, dímelo, Alvin. Ruki, van pronto. Termina aquí, papi. Te tiro de una, de una, de una. Oye, este mundo, vamos a compartirlo. Que hace ratito no teníamos este contenido acá en vivo. Con los muchachos aquí presencial. Vamos a hablar un poquito de lo que estamos haciendo y de lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer este fin de semana. Vamos para la parada puertorriqueña. Pero, antes de hablar de todo eso, el jueves se abre tienda nueva, Corillo. ¡Uy! El jueves se abre tienda nueva. Queremos invitarlos a todos los que viven aquí en la Central Florida, Corillo, Orlando, Kissimmee y todas las áreas limítrofes. Vamos este jueves a estar en la gran apertura de Ruki Motorcycle Park. Los jueves acá en la Florida Mall. En el Florida, mira, todo ese gorillo, fiebrudo, de motora. De banchi. De, mira, de todo. Vaya ahí a la tienda usted. La avena, si usted le pica la avena, ahí se va a saciar. ¿Al diablo? Yo dije esa palabra muy... ¡Uy! Muy sexy. La dijiste como con mucho deseo. ¡Uy! Sí, sí, sí. Ahí. Te va a inyectar la droga perfecta, Corillo. Pero por ahí anda cada quien dice los verdaderos. ¡Uy! Cada quien dice los verdaderos. Papi, llegamos un año. Porque en verdad fuéramos los verdaderos si tú estuvieras aquí. Si tú estuvieras aquí, exacto. Un año, papi, y en verdad, hecho, íbamos a hacerle en el mueble. Pero, pues no me dieron la luz verde. No. Pero, hermano, un año tú estuvieras aquí, pero te casaste, mamá huevo. Sí. Qué caro que te casaste, qué caro. Rusky dice los duros. Rusky moro Psycho Party en Asesori. Eso abre el jueves, Corillo, a las 10. Vamos a estar ahí. Era al ladito del champ. ¿Tú sabes dónde está el champ? Cuando tú entras que está Full Locker, champ, Full Locker Key. Calentón, el verdadero. No, sí, yo sé dónde está el champ. Están en las pulseras de Pandora. Ay, cabrón. Por usted, serio, por usted, serio. Puedo oír, mira, mira. Es que, papi, ahora mismo no estamos en la localización que tú sabes. Estamos en otro lado ahora mismo, pero podemos cuadrar para que venga un día. Pero que tú eres un poquito irresponsable. Para el jueves, el jueves. Para ir para allá. Ah, bueno, si es para el jueves, papi, de una. Ahí es. Vamos a estar allí. Y te juntas con nosotros, papi. Ya tú sabes, la verdadera vuelta. Vamos a estar allí a las 10 de la mañana, si os permite. La gran apertura. Estamos buscando dos modelos como Decay para que no se quede solo. Para que corte la tijera. Adiós. Para que corte la cinta con la tijera. Yo cuando, yo cuando, yo cuando, yo cuando entre por ahí y empiezo. Yo soy así, en verdad. Dímelo, flaco. Dice un chiste más así y me voy de live. Me voy de live. Lo de los chums. Mira, este, pues sí, Corillo, eso va a pasar el jueves. Y nada, Corillo, vamos a hablar de lo que nos, lo que nos pudimos estar con el Corillo de Sobez, con Chente, Kiko Bley, Víctor, Fetoso y Luis La Bestia. Este sábado vamos a estar viajando por primera vez en equipo de Angaby TV. Vamos para Nueva York. Vamos para la parada puertorriqueña el domingo. Y ya el lunes estamos de vuelta. Sí. So, el lunes que viene, Corillo, no esperen posca. Vamos a tratar de hacerlo martes. Para hablar de todo lo que hicimos por allá. Que esperemos, Dios, que se den muchas sorpresas. Sabemos de mucha gente que va a estar presente allí. Sí. Y vamos a ver si los cachamos. ¿Qué tú crees, DK? Vamos a ver si los cachamos. Es verdad, es verdad, es verdad. Yo voy a josear allí. Yo voy a josear. Yo voy para el trabajo. No me importa lo largo que sea y el camino. ¡Eh! El camino. Y te... Límpiate. A ese tú lo llamas como tú quieras. En verdad, en verdad, este... Nada, Corillo. Vamos a seguir hablando de lo que estamos ahí con los muchachos. Este... Vamos a meterle al temita rápido, Corillo. Tuvimos tres funciones con Chente. Pudimos estar en más, pero... Habían cosas personales también pasando a la vez. La semana pasada me enfermé, Corillo. Me enfermé martes, miércoles... Perdón, miércoles, jueves y viernes. Estaba muerto por la pechuga. No pudimos grabar los códigos virtuales. Así que... Esta semana vamos a ver si los podemos grabar. Pero... Tuvimos en tres funciones de Chente y... Bueno, la pasamos brutal. Súper, súper brutal. Nosotros hablamos un poquito de eso en el podcast de la semana pasada, pero... Ahora queremos dar un poquito más de detalle porque... El último contenido quedó... Quedó a otro nivel. Hacho, lo que me empecé a editar. Y lo de la fila... Hacho, quedó, cabrón. Real, real, real. Sí. Hacho, quedó bueno, bueno. La interacción con la gente, la gente hablando. El que le mandó fue a los de Ponce, que eran unos charros. Sí, 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 sí. Seguillo, en verdad, en verdad. Seguillo, seguillo. Este... Había un corillo de Ponce bravo, ¿oíste? En verdad, en verdad, había una división brutal. Porque había muchos de Bayamón, muchos de Ponce, Carola. De lo este, de lo este había unos pares de Mayagüez, Olmiguero, Arecibo. Muchos Olmiguero escuché pares. Olmiguero escuché pares. Sí, 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 sí. Olmiguero, Arecibo, Isabela. Habían como cinco allí. Me iba a tirar otro chiste, pero dijeron que si iba a otro chiste, así se van. No, más seguro ya se fue, así que tíralo. Sí. Entonces, este... No, pero eso se... No, y cabrón. Y no nada más estaba chiste allí, eso, ¿entiendes? Había un par de gente. ¿Cómo es que se llama el tiktoker que estaba allí? Oh, Christoc. 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 Estuvo ahí, este... La bestia, este... Ñejo. Ya, lo estuvimos entrevistando a Ñejo. Eso estuvo dura. Deja que salga eso. Sí. Mañana sacamos un clip. Mañana sacamos un clip de eso. ¿Era con Ñejo? La bestia. La máquina. Ñejo, ese cabrón. La primera vez que yo veo que... ¿Por qué yo soy más alto que Angaby? Cuando yo vi las dos fotos, yo diablo, ¿verdad? Sí, yo estoy casi... Yo le paso a este man y el man le pasa a este. En las fotos. Sí, pero él estaba atrepado en un de este padre. No, no, no. En las fotos le estaba atrepado en la tarimita. Cuando él entrevista, ¿verdad? Que yo soy un enano, yo soy un enano. Digo, mala mía, mala mía. Ey, ey. Pero estaba aquí y dice, mira, papi, me dijeron que viste el pana mío y lo viste el grande y estabas mojado. Sí, pero él hablaba de mí porque DK no habló. El que hablé fui yo. No, no, yo lo grabé. Mira, pero sí, Corillo, estuvimos allí, ¿verdad? Chente nos trató, cabrón. Kiko Bley. Acho, sí. Acho, le estaba contando ayer ahorita, hablando acá, fuera de cámara y eso. DK, cuando se acabó el show, ¿qué fue lo que pasó cuando se acabó el show entre nosotros allá en la esquinita que estuvimos? Eso, eso. No, déjate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, déjate? No, yo estaba con Kiko Bley. Cuando se acabó el show que nos fuimos, ¿sabes? A lo que ellos saludaban, ¿qué fue lo que pasó? Bueno. ¿Qué hicimos, qué hicimos? Ay, que estuvimos allí. Bueno, además de que le pasaste el contenido del pana. No, eso no importaba ahora cómo nos trataron a nosotros. Ah, cómo nos trataron, cabrón. Yo me sentí en familia ahí porque estuvimos... Es más, ese cabrón de Ñejo se fue a tirar una foto. Pónchalo ahí un momento. Y hace de que... Eh, vengan, acérquense. Papi se tiró la foto con todo el corillo. Eso es con Gabi TV. No, van a ser los primos tuyos. En verdad, hablando con ellos como si fuéramos panas de mucho tiempo. Este... Yo le pregunté cosas a Kiko Leite, de si él daba como talleres y eso, de... De ser payaso. No, de improvisación, de improvisación. Este... De impro, de impro. Sí. Mira, este... Mala mía que te interrumpa. Por ahí anda Taína y dice saludos a todos. Saludos. Llegó la hostia y dice, diablo. De la... De la... Aflojó el motor. No entiendo. De la... No se entiende. Aquí tenemos clases de cómo disimular un peo. Eh, a diablo. ¿Tiene ese culo suelto? Mira, este... Ajá. ¿Estoy hablando de eso o...? Rompe, rompe. Producción está como que un poquito atrás. Sí. Sí, ok, ok, ok. Eh... Pues, no, lo que te estaba tratando de decirle era... Cuando estuvimos ahí en la esquina hablando que vino Víctor, se acercó a nosotros. Ajá. Nos quedamos hablando ahí un rato bien cabrón, ¿verdad? Por eso, cabrón. Por ahí fue que yo le pregunté lo de las clases y eso. Este... ¿Y cómo se llama el Víctor? Víctor, Víctor. Fetoso, Fetosa. Ese... Papi, ese fue el más que estuvo ahí con nosotros. Full. De... Hablando de todo y de gracias por venir y... Nacho, bien humilde, ¿verdad? Bien... Yo... En verdad, yo me quedé sorprendido. Es que quedó con nosotros hablando como si nos conociera el tiempo. Bueno, muchachos. A mí estar yendo a la guagua, que... Él fue el último como que... Gracias por venir. ¿Sabes? Bueno, y... Una pregunta, ¿no te dieron con el... Fon ese como en Gaby por atrás? No. El único que iba a hacer de lo vivo fue en Gaby, coger por atrás. Yo no. Tío, que si me invitaban, yo cogía. Que se joda. Para la próxima, para la próxima. Vamos a ver. ¿Entre todos y dos? Papi, yo cojo cantazos de todo el mundo, que se joda. Papi, pero no es por nada. Esta vez le dieron a Kiko, papi. Le lleven duro. Y como que fue el primero que se rió. Papi, pero para llevar. Pupá, 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 pupá. Le dieron feo, le dieron feo, le dieron feo, le dieron feo. Y de chente aquí se curó. Pero a chente siempre le dan madre. Pacho, sí. Mike Bray. Es el más que se ríe. Sí, sí. Pero en una él se rió y ya se... Como que el otro se rió y le dieron al otro. Es verdad, es verdad. Bueno, pero la pasamos bien. Hubo gente de diferentes edades. Hubieron señores allí. Sí. Jóvenes, normales, adultos de 30, 40. Pero los señores adultos me sorprendieron. Un viejito, hablamos con él, don José. Deja que sube ese contenido. Va a subir ya mañana, si Dios permite. Estaba perdido, pero pues... Bueno, no se atrevió a hablar. Eso es lo importante. Sí, pero recuerda que lo cogimos en la barra. ¡Eh! Lo cogimos mucho, lo cogiste tú. Papi, pero tú celebraste. Como que... ¿Como que qué? Como si ganó el campeonato mundial. Ya, lo que... Lo cogiste en la barra, tú. A mí no me meten eso. Mira, pero sí, gorillo. La pasamos brutal. No, y que de los eventos que nosotros fuimos... Papi, este fue el... Fuleteado, fuleteado, fuleteado. Casi 300 personas. 300 personas metidas allí. Y yo apuesto que van a volver para ese lugar. Yo, bueno, con lo que estaba hablando hoy de ahí conmigo, cuando yo llegué, yo creo que sí. Se movió bastante bien. Porque es que, si bien, Javier, aunque el de la bolera, es la colonia, pero siento que Altamonte está ubicado en el medio por la I4, ¿entiendes? Porque es más accesible. La gente... Papi, el parking estaba explotado. No cabía nadie en el parking. Ah, yo no sé. Yo me parqueé. Sí, tú no saliste ni nada. Yo vi que había un carro al lado mío, y después... Me preguntaron que si vamos a bajar par de Leyland. Bueno, todo depende de ti, papi. Todo depende de quién, de rookie. De rookie, papi. Papi, si tú me dices baja, yo bajo. No lo cojas personal, no era de esa forma. Y después me dices, papi. Y después me dices, papi. Ando algo a andamar. No, el de Leyland sería duro bajar. No, sí, vamos a Leyland, esa gente va a decir, no, usted lo que tiene es un transporte, aéreo. Sería duro. Y lo bueno es que lo único que tenemos que tirar es un mensaje nada más. Mira, dímelo. ¿Podemos bajar para este? Yo creo que ya ni tenemos ni que mensaje. Yo creo que llegamos ahí a la puerta. ¿Qué es la que hay? Pasen para acá. Sí, pero siempre hay que escribir para que ellos sepan que vamos a estar lastimos. Es que tú sabes que yo soy así. Caripel aún. Oye, no, 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 pero... Mira el rookie que está riendo. Y la hostia D.K. se regala bien fácil. ¿Pero de quién aprendió? ¿De él? ¿De él? De hostia. El cabrón me dijo, coge estos tisitos para que cuando yo me vaya, ¿entiendes? No, mira, pero serio, serio, ya. Cuando llegamos, papi, nos recibieron. Cuando yo llegué, porque D.K. llegó primero que yo. Papi, ellos nos saludaron como si nos conocían de tiempo. Dejá, dímalo a Gabi. Gente me abrazó y todo, caminó conmigo. Papi, gracias por venir, esto, lo otro. Pacho, bueno, pasaron cosas que no voy a mencionar en cámara que se quedan con nosotros. Pero nos sentimos parte. Sí, 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 sí. Producimos algo allí todos. Sí, nos sentimos parte del show. Real, real, real. Y la gente pensaba que tú eras Kiko Blake y que trabajabas. Yo, no, 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 este es mío. Kiko Blake es de Chente. Ay, ala, el mismo, cabrón. Kiko, papi, todo el mundo, Michelle, todo el mundo, Kiko Blake es Kiko Blake. El único, este es más grande. Kiko Blake le envió un saludo a Vale y él dice, yo soy Kiko Blake, él es tu hermano. ¿Entiendes? Oye, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué te dijo Vale cuando vio el...? El cabrón que le gustó. Qué duro. Y después aquel, el, el, el fleto, ¿cómo? Fetoso, fetoso. Fetoso. ¿Se paró conmigo? Que me dijo, ¿Kiko? Y Kiko, eso es lo que estoy hablando ahora mismo. ¿Entiendes? Y yo me paré y yo decía, este no es Kiko, este no es Kiko. Pero, bacho, nos trataron súper bien, mano, la pasamos brutal. El show súper, altamente recomendado. Vamos a ver si bajamos para el de Leyla. El de Leyla es el 14 de junio. En verdad, cabrón. Niejo la rompió, cabrón. Niejo la rompió, cabrón. Real. Cuando viene la vaca, ahí viene mi yegua. ¿Cómo hace la yegua? No, no. Y el vibrador. ¿Ah, traíste el vibrador? Pues claro. ¿Cómo suena? Y después se quedó pegado bien. Y Chantel dice, di qué. Mira, cabrón, apaga ese vibrador. Ay, espérate. Cuando para los guardias. Ya, tiene delay, tiene delay. Y yo meto a la motora. Y viene Niejo. ¡Wow! ¡Ay, puñera! Se me acabaron. Es verdad, es verdad. Yo puse todo ese corte. Yo lo puse. No compré, pero lo puse. Está en pelea con el de la de Kissimmee. Sí, sí. La tipa de Kissimmee. Sí, lo que pasa es que la de Kissimmee le metió un poquito más de producción. Pero este cabrón de Chantel dijo que en el de Tampa, el de le sigo que ve lo que no se ve, él se rompió, se robó el show. Y nosotros no pudimos estar en esa. Digo, no. Es en el de Kissimmee. El segundo de Kissimmee que nosotros no pudimos ir. No, es que él se bajó para el de Tampa. No, para el de Kissimmee. ¿Para el de Kissimmee? Sí, él me escribió. Él me escribió. Obvio. Él me escribió. Pero vamos a ver si vamos para el de la Isla. Si vamos para el de la Isla, tú sabes que... Una llamada a los Storow. Como decía el gringo. Pero estamos activos, Borillo. Recuerda, sin compartirlo, dejar ese like. No sé por qué se fueron las estrellas otra vez, ¿no? Sí, se fueron. Dice que compartir el stream, no sé. Una loquera. Tengo que jugar otra vez para que las pongan de nuevo. Pero sí, Borillo, la pasamos súper bien. Esperen mañana a salir ese contenido. Se van a mear. No lo puse completo porque respeto mucho el show. Aunque todos los shows son diferentes, ellos me dicen, haz lo que tú quieras, pero yo no... Tú sabes, papi, estos son los verdaderos códigos. Así que... Cambiando de tema, Borillo, el que no sepa, vamos a estar en la parada puertorriqueña en Nueva York. Vamos a estar dentro de la parada como un medio. Así que... Vamos a todas las personas que estén allí, vamos a tratar de hacerle dos o tres preguntitas. Venimos con mucho contenido. Si Dios permite, todo sale bien. Hablé hoy con el contacto. Me dice que... que tú sigue en pie, que ya sometió todo, que está esperando que le digan en qué lugares que hay que buscar todas las cosas, pero ya el nombre de nosotros está allí. Así que... Estamos bien. Estamos súper bien. Hoy mandamos a hacer dos camisitas diferentes para estar allá representando los colores de la bandera. Las van a ver pronto. Para ti, ese es para ti. ¿Qué dicen acá? One Touch Custom. Dice, vamos para Philly para que graben con la verdadera calle y le den los verdaderos códigos. Mano, para lo de Philly, pues ya tú sabes que hay que buscar al auspiciador que nos pague esa vuelta porque todavía no somos millos. No, no, no. Ni los mismos millonarios viajan por su cuenta, así que... Cuádrate esa vuelta y nos tiramos para allá. Me la saludó a Rolando Álvarez. Saludos, anda por ahí. La Juanchal, la Privia, anda por ahí. Facebook está chismín, dice Luis Audino. Sí, mano, está bien tochi. Pero vamos a estar a la parada puertorriqueña, lo voy a decir todo el santo posca para que se acuerden. Muchachos, en otros temas, vi... ¿Qué pasó? Vi que... esta noticia le va a gustar a Don, perdón, a D.K. Y es que el disco The Last Don llegó al billón de streaming en Spotify. ¿Qué tienes que decir sobre eso, D.K.? Para mí, pues que es el mejor disco que se ha parido, madre. ¿Qué puedo decir? Era hora que llegara el billón, bendito. ¿Bendito por qué? Cabrón, bendito. Bendito porque es un... En verdad, es un disco... Discaso, discaso. Sí, cabroncísimo. Es a la prima sin lugar ya. Cabroncísimo. Y bueno, que llegue ahora, la gente me imagino como yo, nos quedamos como... Ok, llegó ahora, pero sabes, a lo mejor para esos tiempos no estaba Spotify, ¿entiendes? A lo mejor no estaba Spotify, ¿entiendes? Hasta ir a comprar los discos en... Eso... Es un logro más, ¿entiendes? Pero piénsalo de esta manera. Mira, dice que están sin luilla. Oye, saludos a Simi Rodríguez, anda por ahí activo también, activa. Ya tú sabes con quién tienes que contar para esa vuelta, dice Ruki. y ya, la máquina. Mira, este... Tú tienes que verlo de esta manera. Spotify llegó a un billón de streaming. Imagínate cuántas copias vendió físicos, súmaselos también. Bueno, y no, es que no podemos contarlo así porque... No, 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 yo te estoy diciendo yo va pensando acá. Y porque tú sabes cuántas reproducciones tú le das a un CD. Pero por eso vamos a ponerlo más simple, cuántas copias se vendió. No, no, muchachos, de las don... De las don... En la historia del género, está en los... Puedo decir top 3, top 5, o sea, por jugar con los números. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Es real, es real. Y, bueno, felicidades a don, ¿entiendes? Que... Bueno, y a mí también porque llegamos a el logro, ¿entiendes? Me da en el chat, dice, llegó Robinson, dice Dios los bendiga con la bandera de Puerto Rico, Robinson. Vamos para la parada puertorriqueña de Nueva York, vamos para allá activo papi con las cabezas, bueno, vamos a ver si conseguimos una banderita por lo menos allí, ¿verdad? Hay quien tiene que tener una bandera que nos preste. Y, ya mirá que está por ahí el Neva Oficial, dime lo Neva papi que está pasando. Hemos hablado tantas cosas y no hemos hecho nada. La distancia está cabrón. Escucha, para no dejarlo para lo último, yo tengo lo que yo siempre traigo a la mesa. Ya que estamos hablando del disco de Don, estamos hablando de música. Hombre, hombre, dicen los mejores de Neva y un fueguito tienen que bajar para Tampa, baby. Hacho, tenemos que ir sin nosotros, cabrón. tenemos que ir para el podcast tuyo ese y mandar fuego. Sí, pero tenemos que hacerlo. Neva papi, vamos a cuadrar eso. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas que ahora mismo este fin de semana nos vamos para Nueva York. Lo voy a seguir repitiendo, cabrón. La gente se va a ver cabrón. Vamos para la parada puertorriqueña, Nueva York. Eso, ya tú sabes, el otro fin de semana el concierto Aventura que en verdad no puedo bajar para Tampa. Digo, puedo bajar el 14, pero es que el 14 es el de Leyland. Y también hay de estos elementos. ¿Qué eventos? Del Megatron y la moto de la motora. Mía diablo. Mira, yo no sé en verdad qué voy a hacer con mi vida. Tengo viejitos por lo menos cuatro para en Gaby más para poder dividirme. Mira, por ahí está Jeremy Blas también, Josian, estamos activos. Ruki dijo, yo quiero ir para el Madrid pero la tienda ya tú sabes. Vamos a ser primero. Coño, Nueva, gracias, dice, un ejemplo a seguir ustedes los llevo. Gracias, gracias. Gracias, Neva, abuso, dale, vengan, ya ustedes son bienvenidos, tranquilos, tranquilos que los estoy viendo y está trabajando como loco. Hacho, sí, mano, gracias, gracias. Regal Neva, gracias, mi rey. Josian puso por ahí con gente de zona. Perdón. Ah, ese es Mosky, quiere bendiciones. ¡Este es de zona! ¿Será sin zona? Sin zona. Mira, dice que hablamos para lo de Philly. Coño, ese es bueno. Estamos activos. Y invitas a Neva para la dinamoración. Ah, pero es que Neva trabaja. ¿Era Neva? Habla claro, papi, el jueves, ¿qué tienes que hacer? Te damos para gasolina, papi, de una, de una, de una. No sé si está en el chat todavía, ¿verdad? pero... Mira, dímelo, Jeremy Blas, ¿qué está pasando? Dime, ¿cuándo vamos a meterle al 2K Play 5? Uh, ese es un Fretor Personal. Yo debería jugar contigo nada más porque es que no tengo tiempo para meterle, Regal. Regal, estamos cortos. Enda y Jera, dice... Trabajar como negro, dice Neva. Sí, mira, ah, Neva está aquí todavía, Neva, habla claro el jueves. Es que yo quiero que tú trabajas. Dice, se puso que trabajar como negro. Ah, coño, Rookie, mano, ahí ya tú sabes, el pana no va a poder, si no, si fuera otro día, pues lo cuadramos. Mira, dímelo, Héctor Zaya, ahí está el chef, mira que embajó, que la que dice algo de Jordan. Los únicos días que estoy, eh, es como el viernes, después de las 3, hasta el domingo. Mmm. No tengo nada que hacer el jueves, pero Jordan sigue siendo mejor que el otro día. Dice en el espejo como se lo, como se le diamanta. Y Héctor Zaya puso, dímelo, 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 Héctor. David, dame activo. ¿Qué va? En verdad, en verdad, te quiero, oíste. Nunca dejes de comentar el que se joda. Diablo, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo cuadramos eso de Tampa, tenemos que bajar para allá, porque Tampa podemos bajar un sábado y aprovechar a grabar el contenido con Neva e irnos a las calles. Neva tiene que saber algún jangueito allí que la gente sea al aire libre para hacer preguntas también por allá. No, ¿y eso? Eso sería dura. Ah, hay que cuadrarlo, hay que ir para allá. Eso sería dura, 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 dura. Mira, por ahí anda y escupí mostaquín compósito. ¿Qué pasa? ¿Está pasando? Soy la bestia, en verdad. Papi, vamos a estar en Nueva York, así que se van a cansar de eso. Mira, háblame, el disco es de Daz Don. ¿Qué me ibas a decir, Díky? Mala mía, es que el chat... Papi, yo no te voy a hablar de Daz Don. Yo te voy a hablar... Pégate el micrófono. Escucha, yo te voy a hablar, corrigo, yo voy a hablar de esto. Si tú vas a un party, está aburrido, está aburrido. Y hay un tema que tiene que encender el party. Encenderlo, que todo el mundo tiene... Con ese tema, se va a mover el party, pero como es. Y tengo cinco temas aquí. Dale. Ahí viene de nuevo, ahí viene de nuevo. Ajá. Tengo cinco temas. Zumba. Tego. Pa' que te lo goces. Ajá. Bad Bunny. Zafaera. Diablo. Yomo. Dejale garto el peso. Capretón. Don. Dale, don, dale. ¿Me puedo ir? Yankee. La gasolina. Ya de una te la voy a decir, de una. Son cinco. Cinco. ¿Cuál? Pero es perreo. ¿Tú crees que sea perreo? Sí, perreo, perreo. Es perreo. No, roncar es perreo. A mí fue esa. Ok. Ok, ok. Si nos vamos para los 2010, para abajo, Zafaera no cuenta. Ajá. Si lo hacemos de todos los tiempos, Zafaera está. Pero dijiste, ya con esto te contradeciste. No, no, yo lo estoy... Si, 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 pero lo que te quiero decir es, si es del 2010 para abajo, no está Zafaera. Capita la otra vez, ¿está? Zafaera, Sí, sí, pero por lo general, para no complicarle todo. Por lo general, gasolina. ¿Cuál más de las otras dos? Ok, te voy a decir. Los temas son... Ah, Tego. Tego, Calderón, para que te lo goces. Bad Bunny, Zafaera, Yomo, déjale caer todo el peso. Don, dale, don, dale. Yankee, la gasolina. Si se pudiera cambiar una canción. Ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Van a votar uno, van a votar uno. ¿Y cuál es el que tú dices? Este es el que es. Yo voto, yo, mi opinión, yo votaría déjale caer todo el peso. Ok. Eso es más un malenteo. Ok. Eh, eso es un malenteo, un malenteo a la bella. Ok, ok. Y la top uno sería Zafaera, porque por eso tú la pones, eso va a privar a todo el mundo a perreír, pero y por eso se va a activar bien cabrón. Ok. And Gaby. Y si, mala mía, si se pudiera cambiar un tema, cambiaría, sacaría, dejarle caer todo el peso, y poniera plan B, guatabua, triple X. Es que ese tema. Ahí yo te voy a debatir entre esa y Zafaera. Es que yo no lo puse por el simple hecho que es un dúo, y estoy hablando de. Sí, pero Zafaera sale en cuatro, cinco. Sí, pero no es un dúo. Pero son cinco, como quieras. Joey y Randy es dúo. Joey es dúo. Bueno, sí, pero la canción no es un dúo, es lo que quiero decir. Pero anyway, tú trajiste el tema, no lo vamos a cambiar. Pero me voy con esa, sacaría, déjale caer todo el peso, y me voy con Zafaera. Zafaera es la 1 para ti. Ok, yo quiero escuchar a Angaby. Angaby, antes de que hable, tienes dos temas. Micrófono, voy a lo hablar para que tú. Tienes dos temas que están ahí, en ese corazón tuyo. Dos temas. No se pueden salir de ese corazón, pero tú tienes que hablar con la real. Escoger uno de esos dos temas. ¿Y cuáles son esos dos temas? No sé. Tú sabes que Tego y Yomo están ahí. Sí, claro. ¿Entiendes? Pero yo lo que tú me hagas es tú, no es tú. Pero yo tengo la que voy a sacar. Dale. Y no tengo que pensarlo. Tato. Gasolina. Tato, para afuera. Se fue de gasolina. Y para mí, para mí, yo nunca voy a sacar a dejar de caer todo el peso. Ok. Porque yo venía con un tema, no voy. te puedes retrastar con eso ya. ya, Ya. Hala aquí, ya. Ya. No, no, yo me quedo con la mía. Ya, ya te quedó de manera. Yo tengo un tema, lo tenía callado, lo quería hacer con una dígica mía esta, o lo quería dejar cuando estemos con Neva, o con un corillo más grande, que eran pistas inolvidables. Oh, bueno. Y para mí pistas inolvidables, está, déjale caer todo el peso. eso sí. Ya estoy adelantando. Pero, pero ya saqué, en el tuyo, saco la gasolina. Verdad. Ok. Y para mí, la mejor de todas, es Teo Calderón. Ya está. Porque cuando tú escuchas el, ¡tum! 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 ¡A papi! Eso se quiere, ¡tum! 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 La gente, él coge, este, Blumagall, que no está. No está en la lista para él coger esa, dice Esther. H dice Pego, Wantos dice Pego. Y ahora, Dikey, te imagino que tú sacarías a Dale Don Dale, ¿verdad? No, no. No, muchachos. ¿Tú sabes por qué no saco a Dale Don Dale? Por, por el simple hecho que, Dale Don Dale, tiene 22 años esa canción. Chico de Wantos, te estoy jodiendo. No, no, escucha, escucha, tiene 22 años. Y todavía lo ponen en la disco. Y la Jate los baila como si salió ayer. Es que es una canción pegajosa. Cabrón, Dale Don, Teo Calderón es más vieja, cabrón, y todavía enciende bien duro. salió. maricón. Recuerden, muchachos, que el disco que cambió la vuelta fue el de Tego. Sí, el que cambió la vuelta, pero... Y después fue que salió el de Don, a cambiar la vuelta. Sí, pero Don Omar, ese Dale Don Dale no es del disco de Don Omar, el Dale Don Dale es de MVP. De MVP, sí. Pero MVP salió primero. A mí, Don Omar no tenía ni trenza, cabrón, en MVP. Él tenía el dura puesto. Bueno, podemos llegar aquí para que la MVP, si no me equivoco, fue 2002, 2002, 2001, en MVP. Hay que buscar ese dato, hay que buscarlo, para bloquear ahí un poquito. Pero, ¿cuál sacaría lo que Michel buscaba? Bueno, yo saco para el carajo la gasolina. De una. O sea, él, de una. Él la pone para joder. En verdad, yo la puse porque, pues la gente puede, pero la gente ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice la gente? La gente, papi, Plumaguy, pero están ahí, no sé, todavía. A ver si puso Tego. Es bling, bling. No, no, es el de Bling, es el de En, los MVP son Chris Young en el CD. Sí, exacto. Sí, pero el disco, el disco. El disco MVP pone MVP. Mira, One Touch dice Tego, indiscutible, que es el número uno. O sea, la que enciende. No, es que el disco no es de Don. El disco no es de Don. No, el disco es genérico. Sí, de Barrio Artics. Tego por siempre, dice aquí. No. No, ah, sí, Tiny tiró uno. No es lo mismo. ¿Cuántos llevamos ya? Dicen por ahí que el gobernador de Puerto Rico, ¿qué tú crees? Ok, tengo otra pregunta, si puedo. Suma, suma, suma ahí. Ok, ¿cuál de estos dúos, ¿cuál de estos dúos fueron mejor cuando se separaron? ¿cuál de estos dúos? No me tienes ni que decir, pero ya yo, fueron mejor cuando se separaron. Ajá, ¿escuchaste? Sí, sí, escucho. Ok, Wisin y Yandel, Rakim y Ken White, Zion y Lenos, Estolitito, Plan B, Arcángel y De La Gueto. Arcángel y De La Gueto fueron dúos empezando. ¿cuál fue mejor que les fue separado? ¿Cuál fue mejor cuando se separaron? ¿Cuál de esos seis dúos? Wisin y Yandel, Rakim y Ken White, Zion y Lenos, Estolitito, Plan B, Arcángel y De La Gueto. Pero a los dos, ojo, porque lo que pasa es que hay uno ahí que a los dos no les fue bien. Sí. Ok, ¿a cuál de los dúos les fue mejor cuando se separaron? Pero a los dos. Ajá. Papi, Estolitito. Por encima de Wisin y Yandel. Sí, papi. Sí. Sí, 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 sí. Pero por mucho. ¿Y qué, Arcángel y De La Gueto? Sí, también. También, porque De La Gueto no tuvo el éxito que tuvo Arcángel. Exacto. Y De La Gueto es de los míos, papi. Y yo quisiera que él tuve el éxito que tiene Arcángel. Ese y Lenos se separaron y después de una serie a Lenos le fue una mierda. Y Rakim y Ken White no sé ni para qué lo pusiste. Y plan B lo mismo. Porque se separaron, pero yo podía poner el Dilan y Leni, cabrón, pero... Y plan B lo mismo. Y plan B. A Chincho fue más que se le fue un poco más arriba a la carrera. La competencia está bien dura entre Wisin y Yandel y Estoritito, pero para mí Estoritito. Estoritito porque después esta gente se volvieron un hilo y esta gente nunca se volvieron un hilo. Estoritito estaba en el toro. Yo creo, yo creo, yo creo que Estoritito puede ser el toro. Sí, no, pero acuérdate de Tomar. Ellos se separaron, Wisin y Andel se separaron, volvieron, se separaron. Porque Estor... Esta gente le hicieron cuando estaban juntos eran los bambinos. Sí, los bambinos. Cuando se separaron, ahí fue que empezó Estor el Fabel. Y Tito el Patrón. Y Tito el Patrón. El de... El amor es una magia. El de cantarle allá al presidente, ¿entiendes? Estoritito, en verdad. Por eso porque yo te dejé que tú pensaras. Pero ya yo te iba a tirar todo eso. Pero si tú ves, Wisin y Andel también han tenido éxito los dos. Pero... Pero, pero... Porque a uno le fue más creciendo que al otro. Y dijo, para tener... Pero si tú ves el disco de de Wisin y Andel, los viejos, los de que sale este... El Idiotipo un Patrón. El Gistro Amarillo. Que esto fue un disco solo. El Sobreviviente. Y Andel y Andel. Pero dime qué palo de ellos solos. ¿Gistro Amarillo? Ya, esto es Gistro Amarillo. Bueno, es con Yankee. Sí, sí, sí. Por eso te digo, búscame un palo de ellos solos. Y la de Yandel tuvo pega la de... Cuando te canta la mujer. Ok. Que ella se lo dejó por el otro. De Héctor y Tito, ¿cuál de los dos fue más grande? Héctor. No. Lamentablemente no. Comercial, Tito. Comercial, Tito. Comercial, sí, Tito. Me duele en el alma decirlo, pero Tito. Tito, sí, comercial, Tito. Cuando Tito, el bambino, tiró el amor, es una ma... Que hasta con Jenny Rivera. Ese fue comercial. Ese fue en Puerto Rico. En Puerto Rico. Y también sacó la de... Tú eres la nena... Sí, pero después hubo... Después... Si yo te puedo mencionar un montón. Pero hubo un tiempo que, ok, Tito fue comercial, de repente el solo hizo así. Y esto se mantuvo todo hasta que pasó lo que pasó y esto se retiró. Pero Tito estaba decayendo. ¿Soy playa en la arena? No, que eso... Sí, pero... Yo sé, pero lo que te quiero decir es que cuando se separaron, ellos tiró palos duros. Ah, sí, sí. Sí, sí, pero... Es que, cabrón, es que cuando ellos se separaron, ahí empezó la guerra entre ellos dos. ¿Entiendes? Top of the line, cabrón. Mira, Michael... Philip dice, Héctor tiene respeto, pero Tito la trayectoria. Es real. Es real, es real, es real. Estoy contigo. Tito se fue más de Héctor, pero hubo un tiempo que el que sabe, sabe. Tito se cayó en comercial y todo y Héctor todavía seguía ahí hasta que Héctor decidió e irse para los caminos. Pero para mí es el dúo que más éxito tuvo. Yo encuentro que Héctor hubiese hecho... Su carrera hubiese sido más grande. Es que él iba por encima de Tito. Ya él estaba en un momento que estaba por encima de él, pero en ese momento fue que... Sí, por eso que... Es que a él lo jodió mucho la calle, cabrón. ¿Entiendes? El maleanteo... Bueno, bueno, eso. Él fue... Él va a ser fuerte también. A cabrón, a mí también me... Cabrón, en tiraderas nadie se lo ganó. Nadie se ganó a Héctor. Eso es así. No, y él iba a ser también... Cuando hizo juntarlo a las compañías con este, con JC, para que querían clavarlo y él dijo, bueno, loco, yo me voy de aquí. No, pero no tan solo clavarlo. Es que ese güey se ha quedado un cabrón cuando... Si ese güey se ha reunido con él. Ellos nunca se vieron. Sí, no, no. Sí, Choló. Choló un víctor kill a todo el mundo ha contado la historia que cuando ellos se iban a reunir en Nueva York, él dijo, ah, yo no voy, vayan ustedes. Y todo el mundo, ah, pero ese es JC y él le dice, yo soy Héctor y se quedó en Puerto Rico. Pero ahí es que lo que tú dices, la calle lo llamo porque, si por ejemplo, si el güey se ha querido tener la mentalidad un poquito más allá y ese güey se ha presentado y güey se ha estado con él allí en un estudio, fotos, videos, ¿sabes? O sea, ese güey se ha ido por encima de Bucandula. Es como este también, esa parte también como Kendo. Kendo que hasta no está con Don Omar, tenía ese puje y pues se quiso quedar a un lado, pero Kendo iba a salir bien cabrón. ¿Qué es que dijiste Kendo, cabrón? Kendo ha sido su propio jefe, no, su propio enemigo, su propio ejecutor de no estar donde él se merece estar. ¿Entiendes? Porque él no está, porque él no está puesto para su carrera, ¿entiendes? Él tenía ese puente con Don Omar y papi, yo dije, esto se jodió. No, vamos a olvidar Don. Kendo, después de Don, él sacó, él sacó temas, cabrón, durísimo, pero lo jaló mucho a la calle, el maleanteo, tú podías, Kendo, se me van internamente. Kendo, pero es verdad que te dice, ya, si hace esto y tú falta el... Este... Bueno, esas eran mis dos preguntas, no tengo más ninguna. No, ya he contestado, contestado ya, el dúo más duro para mí separado fue Estolitito. Estolitito. En realidad, sí. Y fuera de eso, súper duro. ¿Cuánto llevamos ya? Aunque yo dije, Carlos, ¿será D'Arcangel y De La Gueto? No, porque... Es que lo que pasa es que El Cangel tuvo un éxito muy abarcador a la laud de De La Gueto. De La Gueto tuvo un disco cabroncito que fue más... cabroncísimo que fue más sagre musical. Sí, sí. Pero él no hizo las funciones que hizo en Bellas Artes, él no sabe... sí, le faltó los Benio. Exactamente. Porque aguarte, como él se quedó con Sion, lo llevaron de otra manera, ¿entiendes? Pero la realidad del caso es que lo mismo, Rackin y Ken White, Ken White... Hay ninguno de los dos salió. Pero Ken White... Pero lo que no es que White tuvo una otra cancioncita con featuring con gente, que Rackin como que no... Y la mola es pobre, es que se llama. Sí, pero esa era la fórmula, ellos estaban juntos ahí. Chanchu y Maldi, Maldi, a mí me encanta Maldi, la voz del precienso que es un perreo, papi, es necesaria. Pero la única canción que tuvo buena fue con Carol, Sí, porque con... Porque él hizo hasta una con Elisani también y... Y nada. Y... Bananas con Coco, Coco y Bananas. Y Chencho, papi, con los streaming de Bad Bunny, ya tú sabes, tiene ese Spotify con 18 millones mensuales. Con Bad Bunny, Anuel. La de yo la llevo al cielo. Y la de... Y la de Rago Alejandro. También. La de... Este, tengo reservado el motel, pero no es tan tarde, no vamos a llegar. Pero este, también este, en Sayon y Leno, Sayon le dio... Sí, pero Sayon y Leno... Pela, cabrón, porque esa... Mira, aquí Héctor Saga dice, el dúo más cabrón separado, Nicky, Yan y Yankee. Ah, también. Ahí sí, ahí sí te la veí. Es que yo... Sí, pero... Es que el Nicky bajó y después subió el tiempo que no cuenta. No cuenta. Yo no los cuento, ¿sabes por qué? Porque ellos no eran un dúo. No, no. Ellos eran cantantes que se hicieron un dúo. Y Héctor nacieron como dúo. Exacto. Wisin y Ander nacieron como dúo. Todos los que yo dije eran dúo desde el principio. Exacto. Yankee y Nicky Yan tenían carreras separadas, se juntaron y después se separaron. Tienen un buen punto, porque si lo miras desde un punto que eran dúos que no fueran dúo, pues ellos... Ah, Michael dice un kendo por la línea de Yamala volado. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Tú sabes cuál es el tema? Hachosí. ¿Cuál es el tema? El que él es con Farruko que es tirándole el chamas al de eso. Ya lo sé, la de... tú me vio con el Dura. Ah, eso. La Patiluz. Que si Belú, yo me voy a hacer la trenza. Ah, sí, 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 ese. Tendvidian se llama la canción Tendvidian. Pero para mí, como te digo, Hachosí un montón de gente. Esos dos eran duros. Fue hace tiempo. Hace dudito. Farruko y Cancara. Sí, a ver quién está por ahí. El Evo, dímelo Evo, qué está pasando. El pirucir. Papi, coméntame ahí, qué dúo, qué dúo para ti, separados, fueron más grandes. Wisin y Yandel, Arcángel y de Alagueto, Rakín y Kenway, Plan B, Chencho y Maldi, y Estoritito. Coméntame ahí, cuál de esos cinco fue más grande separándose, no juntos, separándose. Si estás por ahí. Ambos, ambos. Ambos, exacto, no uno y el otro, no, lo que sean los dos exitosos. Pero sí, muchachos, vamos a estar en la parada de Nueva York, el domingo, así que pendiente todo el mundo que sepa que estamos bien activos. Yo dije, bueno, voy a hacer dos preguntitas hoy. Apretado. Mira, Evo puso a Asho apretado. Ponme, ponme, ponchame a mí, ponchame a mí. Evo, esto es sencillo. La pregunta es, ¿cuál de estos dúos que comenzaron como dúo, se separaron y los dos fueron exitosos? Alcángel y De La Gueto, Zion y Lennon, Raquín y Kenway, Maldi, Chencho y Maldi, Wisin y Yandel, es tolitito. Son seis, mala mía, ahorita no dije Zion y Lennon, son seis. Wisin y Yandel siguen sonando los dos, Chencho, pero Maldi no, no suena. Por eso te digo, ¿cuál fue exitoso los dos? Los dos. Wisin y Yandel yo creo real, pero acuérdate que ellos se volvieron a juntar, estamos hablando separados. Y no volvieron a juntarse más nada. Que no se volvieron a juntar, porque el canje de Ajeto no se han vuelto a juntar, ellos han hecho temas juntos, pero no. Se han juntado así para una canción de ellos frito y normal, ¿no? Para mí, ya yo lo dije, pero tú no habías llegado, para mí, Tito y Héctor. Tito y Héctor, porque ellos empezaron como dúo, se separaron y marcaron la trayectoria individual. Es que también, Evo es un pibe, Evo es un chamaquito, Evo tiene como 23 añitos. Sí. No mentira, como 25 creo, pero Evo es un niño todavía. La verdad, Evo es su opinión, es su opinión. Puso apretado. Es su opinión. No, pero lo peor es que Estolitito, hecho, que Tito hizo una, el que no sepa la historia de Tito, no es nada, papi, Tito hizo una carrera impecable, papi, el amor, este, la de, ay, Dios mío. ¿Qué puso? No quieren perder. Claro, claro, yo no estaba para esos tiempos. Qué vuelca. Este, pero sí, sí, Tito tiene un montón de temas que no recuerdo ahora, cabrón. Papi. Pues cáele, cáele. bro. Él también hizo la de Con el Tercer Cielo. Él hizo con la de Tercer Cielo también, esa está bien dura. Y cuando suena el boom, este perreo en el tema. Sí, papi, hizo tema, hizo tema, hizo tema. Le hizo tema, le hizo tema. Hizo tema, cabrón. Ay, gatillero, gatillero, dicen que son gatillero. Ya lo sé, Rima y tú, hijueputa. Esto es también solo, papi, sacó su CD. Ah, papi, esto es solo. ¿Quieres que te diga todo esto? Sola, cabrón. Sola. Papi, esto es solo. Los rompediscotecas, la tiradera, la tiradera para todo lo mal. Hombre, que la venía escuchando ayer, cabrón. Hombre, Papi, la destronada, la destronada más grande que le han hecho un rey, oíste. Pero tú sabes que lo más duro de la tiradera, de Estolidón, papi, que los dos siguieron. O sea, no hubo un bajón. O sea, no hubo, una carrera no se destronó. Ah, papi, pero igual que la del Arcángel y Anuel. Arcángel aplastó a Anuel, pero tú sabes algo del Arcángel. Lo que te quiero decir es que no se destronó ninguna carrera, como por decirte este... Sí, sí, como lo ha pasado mucho a Capero, que era una triadera y como allá fue, como aquí. Como por decirte, cabrón. Mis mil, que Dre lo jodió, mis mil, mis mil están apagados. Pero mi punto es, Arcángel destronó a Anuel, ¿verdad? Ah. ¿Y quién sigue sonando? Sí, claro. Sí, claro. pero los tiempos de ahora no es lo mismo. Su fan es grande. Oíste, los tiempos de ahora no es lo mismo. La verdad es que el que sabe de música sabe, que te va a decir, me refazó esto ya. Sí, pero yo digo, cada artista ahora mismo tiene el fanbase en Spotify, en todo el mundo. pero papi, tenemos que dejar de llevarnos por el fanbase, papi, tiene que tirar música buena y que suene. Sí. Buena y que suene. te la doy en eso. Pero yo estoy diciendo que por eso Anuel no cayó, porque el cabrón Coscu lo aplastó. Es más, él mismo se auto aplastó. ¿Tú te vas a dar cuenta? Cuando Anuel tiene guerra, él lo que hace que ve que las pierde y empieza a montarse con los chamaquitos. con baquetón de diálogo, está apretando. Después se trata. pero Anuel. Cuando la primera que Coscu y Tempo lo cogieron, lo mataron. Él empezó con los rimi, 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 rimi. Desde que enterraron a Barbie, Barbie no ha hecho, bueno, las tenis. Es que papi, que él se ha quedado produciendo tenis. Las tenis, las tenis, las tenis. Sí, él demostró que él no es rapero. Él es millonario de cuna. Eso. Él se metió porque le gustaba la música. Pero en verdad, ¿tú sabes qué? Que vamos para la parada puertorriqueña el domingo en Nueva York. Vamos a estar el 9 de junio en New York. Ya lo hace 10 años que yo no voy a New York. Los verdaderos códigos ahí ustedes. Ahora lo hacen bien, cabrón. Hace tiempo que no voy a Nueva York. Uy. No, tú llevas menos. Yo llevo lo que llevo aquí. Como 6 años, ¿no? No, tú llevas 4 años. Voy, exacto. Papi, yo llevo 10 años que no voy a Nueva York. 10. Yo fui la primera y única vez en el 2014. Ya hecho. Papi, vamos para el puente de... ¿De quién? De... Y el de Spiderman, papi, con Mary Jane. Lo único que dije aquí es que se tiene que virar. ¿Sabrón cómo haces? Si yo soy de la máscara, tú me tienes que subir el perro. Cabrón, pues por eso mismo tienes que virarte con las piernas para arriba. Yo se rompió. Te engancha, te engancha. No puede. No puede. Te rompe. La gruja. Mira, vamos a cambiar el tema. ¿Y tu gobernador? El gobernador mío no, papi, porque yo no vine a Puerto Rico. Cabrón, te una llora era... Ahora que si culpa de Luma, que si culpa de los Fortra, que si culpa de papi. Una llora, papi, esta ya no acepta. ¿Quieren que Renovetra que cuente los votos otra vez? Papi, no acepta. Ya perdió. Y lo más triste, papi, que ellos montaron una tarima, papi, como para celebrar. Para despedir al año. Papi, pusieron un casete camping, pusieron de todo, cabrón, DJ. 50 mil pesos en todo eso. No pagaron nada. Ahí están los fondos de la gente del pueblo. Son los fondos de las abuelas y las tías de nosotros y los que están hechas. Y no ganó. Y no ganó, Gabi, se lo ganó Chris Pickering a yo que Jennifer y González. Yo vi un video con un tipo, por fin, muñeta, dólares gratis. Ya, Dios mío. Ya, el pocheche es cojón, vamos. Sí. No, que le pasen la prote a pocheche. Mira, pero en verdad, la política a nosotros no nos interesa mucho. Queríamos hablar de la lloradera de Pierre Luisin, que es el gobernador de Puerto Rico, no acepta su derrota. So, papá, te tocaron cuatro añitos y pa' tu casa. Ya. Ahora, real, 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 si ganan otra vez los PNP, es como el meme que yo vi, que en verdad el meme para mí está bien de más, pero desde la mujer golpea y el tipo, ay, ya yo cambié, pero la tipa con un buen chau. Sí, como si fuera rastro, como si fuera Puerto Rico. Papi, Puerto Rico. Bueno, yo no voy a decir nada, pero yo escuché a alguien que dijo, ay, por fin un cambio ganó ella. Cambio de persona. Cabrón, ella lleva en el gobierno desde el 2008, cabrón. Chupando esa teta y... Ella ha cogido todos los beneficios. Ah, para que sepa. Y seguirá hasta que la gente deje de votar por ella. los beneficios hasta de Trump. A que sepa. Mira, ¿viste que en México ganó una mujer para presidenta? Digo, todavía no es oficial, pero básicamente ganó las primarias y obviamente pues al ganarla se proyecta que ella es la que va a ganar. Y en El Salvador también creo que va a haber elecciones porque vi que el presidente también estaba hablando. Va a ser la mujer. Seguramente para meterla para presidente. ¿Cuál? Es que la mujer de él... No, no, es que va a ser él de nuevo. Búkele, búkele. Búkele. Es que tiene que ir el cabrón porque hay que cambiar todo eso. ¿Tú crees que gane? Bueno, si no gana con todo el cambio que hizo allí. Sí, lo que pasa es que él hizo un cambio este... Radical. No, yo soy... La voto. ¿Qué? Yo voto la basura. Ah, bueno. No, yo tampoco voto. ¿Por Trump? ¿Trón que sea para el carajo? Ninguno. Mira, aquí escribió a Chilimera que opinan de la ley que Edi Santi firmó de ponerle electricidad a los portones en las casas. No, está bien a lo loco. Se jodieron los carteros. No, 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 eso va a ser ahora mismo, tú tienes que cambiar las cosas y obviamente... Sí, pero que eso no puede ser... Eso no puede ser en una recta de casa así normal, cabrón, puede ser en campo, ¿entiendes? Qué sé yo, en casas que tienen terreno. Exacto, en la puñeta del terreno y alguien se mete y se destructura, ¿quién se va a darle cuenta? Por eso. El humo de tostado, cabrón. Pero tú te imaginas, cabrón. Ahí se quemó uno. Por ponerte un ejemplo, Montecarlo, que le pongan rejas a la reja, electricidad a la reja, cabrón. Pero hay que ver las regulaciones porque quizás sean de las 12 de la noche para abajo que tú tienes que prenderle... Yo en verdad, yo no estoy con eso. Ah, sí, porque fue... Papi, ese video está bien, pero bien malo. Pero ya tenía el portón con otras asesores. No, no tenía, no tenía. De la frente de la casa sí tiene el porch. Papi, ellos casi se metían. Papi, ellos están llegados como en la casa, en el driveway. Ellos se iban ahí, papi, llegaron dos morenos tirando tiros, papá, donde ellos. Tenían nenes y todo. Ellos se asustaron. Ah, que se bajen del carro que nos los vamos a llevar. Papi, ellos bajaron. Pues luego se iban con todos los nenes. Pam, 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 se bajaron, revolú. Y los morenos al carete, papi, y de momento le tiró la llave. Ah, y el carro como que no prendía y había otro carro más. Y le tiró la llave del otro carro y se llevaron al otro carro. Y cuando se iban, tipo sacó la pistola, pam, dos pa'l aire. ¿Aquí? Aquí, cabrón, en Florida. Y uno tenía máscara y el otro no. ¿Pero en qué estado? Digo, ¿en qué pueblo? No me acuerdo en qué ciudad, pero fue aquí, ¿en qué pueblo? Dale, hay que chécarle eso, buscar eso. Una loquera, cabrón. ¿Sabes lo que es? Tú estás con tu familia normal y de momento un tipo te está entrando a tiro para robarte los carros. Está loco. Por eso es que quieren poner ahora rejas con electricidad. Pero es como yo digo, lo pueden poner, pero entonces si el que vive adentro también se va a electrocutar si tienes hijos, qué carajo. En verdad, eso está peligroso para los niños y los animales, papi. Y en una situación así. Yo no sé como recursos ambientales o naturales, no sé. Sí, recursos naturales, ajá. Este, no se han quejado porque tú sabes que ellos tienen que ver todo. Papi, un gato viene, va a caminar, se quedó. ¿Me entiendes? Papi, el pájaro llegó y voy a descansar. ¿Me entiendes? No, papi. Tú te imaginas, tú puedes tocar el cable para que el pelo haga. Ya lo toque. Una vez. Tócate este. Tócate mi ingenio. Y otra pendeja. Mira, cabrón. Voy a hacer post-con, tiralo el cable. Cabrón, imagínate que... Cabrón, imagínate que... Un restaurante chino tenga la reja esa, cabrón. Y se le acabó el pollo. Cabrón, esos son los primeros que la van a poner. Los cabrones la van a poner de frente y atrás. Cabrón, imagínate que un día tú no tengas compra, cabrón, y en un momento una gallina, se le estrocutó, cabrón, tenga ahí un pavo de un pollo ahí bien bonito. Papi, y el pie, y el pie. Desplumado, desplumado. Va a estar gordón, cabrón. Papi, están viendo mucho cartoon negros, cabrón. Ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. Pero ya los muñequitos no son así. No, cabrón. Ahora son como Peppa Pig y esas cosas. ¿Cómo quién? Ha hecho una loquera, cabrón. ¿Cuál es el que la camisa le regalaron a Chente? Ah, Bluey, Bluey. Que cabrón, el que no sepa Bluey es una mujer. ¿De verdad? Cabrón, y parece un varón. Y el nene mío es loco con ese muñeco. Ah, pues, que Dios quiere, no sé qué. Cabrón. Estoy odiéndolo. Estoy odiéndolo. Este, pero sí, gorillo, anyway, vámonos por el carajo, ya, ya, ya hablamos demasiado de mierda. Este. Bueno, pero acuérdense, en el domingo, ¿dónde van a estar? Vamos a estar en Nueva York, en la quinta avenida. En la parada puertorriqueña de Nueva York. Ya lo saben, ya lo saben. Espero que no me dejen allí, a ver qué estamos buscando. Ya, los cabrón, no me digas, por la vez que te robaste las leyes allí en el trabajo. Las pizzas, por la vez no se las pide el cabrón. Se robó las pizzas allí del trabajo, el cabrón. Lo están buscando en Poquisi que tú vivías. Yo vivía en Poquisi, pero me conocen por todo eso, por la Orange, por Ryan Long, y por Ryan Long, y por Ryan Long. Ya, ya hablo. A mí me conocen hasta allí. Hasta allí. Cabrón. Pero, por el carajo, tiras redes sociales, DK. Era, me pueden seguir como soyrayabajodk, en Twitter y en Instagram, y en Facebook, soydk. Ya saben, corillo de YouTube, comenten ahí abajo, den su likecito. Eso nadie les va a cobrar a ustedes, corillo. No te va a llegar ese recibito. Capiche. Todo es gratis. Era mi rezo, se me va a buscarle en Facebook, Mosquipillar, y en Instagram, El Mosquitón. Ya lo saben, mi gente, estamos activos. Bueno, corillo, este, ahí lo tienen. Los muchachos ahí ya dieron sus redes sociales. Síganlo, por favor. Oye, suscríbete, dale like a la campanita, préndela, este, comenta. Hay mucho contenido corriendo en YouTube. Mañana sube la tercera función de Chente. Este video también sube mañana, así que hay mucho corriendo mañana. Eh, estén pendientes que el domingo vamos a estar en la parada puertorriqueña. Uy. Pero nos vamos sábado, corillo, soy yo creo que ese sábado nos vamos un ratito para Times Square. ¿Qué tú crees? Caminamos un ratito. Y nos vamos donde sea. Yo voy a estar al garete por allá. Yo voy a beber, yo voy a... Qué embustero el cabrón y bebé. ¡Embustero! Pero anyway, sígueme a mí, sígueme, sígueme en todas las páginas, este, como Angaby TV, por favor, Angaby TV. donde recuérdense que aquí te dan y te ven. Así que, namastigo. Vámonos para el carajo, vámonos, vámonos. ¡Uy! ¡Sumbá! 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 ¡Sumbá!